¿Cómo has visto el partido? ¿Se iba a quedar con el partido? Claro, claro, por supuesto, es lo que he dicho antes, el equipo que comete también los fallos iba a llevar el partido y nosotros tuvimos la mala suerte de que encaja el gol y se lo llevaron y justo el minuto 90 por delante ya lo de cuento, no teníamos mucho que hacer, era un partido peleado y se lo llevaron ellos. El partido donde el Jerez también ha tenido sus ocasiones, ¿no? Con ese remate de Carri en la primera parte, el palo de Simeone en la segunda, también de Lolo al final del partido. Claro, los dos equipos ambos tuvieron sus ocasiones y nosotros no tuvimos la suerte esa del balón entrar y ellos sí tuvieron, así que nada. ¿Hoy has vuelto a la titularidad en un centro del campo muy poblado? No sé cómo te has visto. Yo la verdad que sé que puedo mejorar y puedo aportar mucho más y ahora mismo hay gente con mucha calidad, Fabián, Parejo, Lolo y eso es bueno para Jerez. Cuanto más jugadores mejores, pues nosotros tenemos que entrenar más fuerte todavía y eso mejora el equipo. Pensando ya también en una nueva salida frente a Mancha Real, toca hacer un poco de cambio de chip, ¿no? Claro, hay que cambiar chip ya lunes, ha sido una semana muy, muy, muy buena y a buscar los tres puntos allí, no hay otra.